¡Suscríbete al canal! Bueno, este con el marcador rosa podemos pilarlo, ¿verdad, Mia? Sí, porque a mí me encanta el rosa. Sí, este color preferido tiene su vestido rosa. Y a mí me encanta el mural. Y abajo, y abajo... El blanco, sí, es cierto. ¡Ánimos! ¿A qué están jugando? ¿Pero qué? ¿Están pintando el pelón? ¡Ay, qué bonito estaba quedando! No, pero hay que aclarar algo. No hay que maltratar lo que es la carita, ni cortarles el vestido, ni a los muñecos, ni a los carritos. Hay que rayarlos, ¿verdad, Mia? ¿Verdad que sí no hay que rayarlos? Pero bueno. A ver, si no podemos rayar los muñecos, tengo una encimia. Así como lo pinté el cabello a Mia la vez pasada en estética, pues le voy a hacer un cambio de su camiones primas. Porque vi un tuto bien bueno. Usamos todos los colores para pintar. ¿Qué les parece si jugamos a la estética y les hago una transformación? ¿Hay que igual? Con el dos ahí, con el... El morado. El morado, el purple. Pues sí. Si puedes, si puedes, para ti ya te voy a pintar. Vámonos, vámonos, corre. Vamos al baño. ¡Wow, qué emocionante! O sea, yo voy a ponerle el pelo más largo. O sea. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No se rato te hablo! Yo sé que es un juego, no creo que sea de verdad. ¡No se rato te hablo! ¡Bye! ¡Bye! El que sigue. El que sigue es mía. A ver, miren, el que voy a poner es el tinte y todo. Aquí tengo mis utensilios. Yo quiero, bye. ¡Ah, sigue usted! Ok, déjame lo preparo. Me voy a poner un poquito aquí para que pueda agarrar. Este es el color rosa. Y el color rosa es para mí. Así que vas a hacer tú en la primera. Y no queda nada. Esto es para que hagan un poco de consistencia, un poco de coloridad, un poco de sabor. Y un poco más de aquí para que se te pueda poner en el cabello. Y es súper rato. No, 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 sigue. ¡La que sigue! ¿Quién sigue? Mía. Ok. Te voy a dejar chuli y voy a ir a poner unas extensiones divinas. Así que bueno. ¡Pásale! 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 ¡Ah! Primeramente hay que ponerte el mandil para que no te manches. Todo esto es como una estética real. Aparte como la estética cuando fuimos. Ahí está. Vas a quedar chuli bien guay. Así que dale. ¡Vamos, mía! ¡Vamos! Y tú vienes aquí, espérate, ¿eh? Ponte a ver a Francesca y sus amigas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os ha quedado bien chuli, mía! ¡Clienta y te deformador! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Ahora qué sigue? ¡Quedes hermosa! ¡Sí, mía! Así que bueno, tontale. ¡Veis cliente, te ayudaremos a mostrarnos a los amiguitos cómo quedas tras ir a ese momento de la siguiente clienta. ¡Clienta número dos! ¡Y dos! ¿Qué color va a querer? Rosa, que le puse a mía, y tengo el morado. El que más me... bueno, morado con rosa. ¡Ay, aquí la mezcla de los dos! Así que bueno, vamos a ponerle morado y rosa. ¡Rosa! Y vamos a poner un poco de este que es para que haga rincito. ¡Con el dedo! Así que bueno, vamos a hacer de todas formas y me vas a quedar súper mona. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto me súper encantó! ¡Quedé hermosa! Así es, espero que mis clientes están satisfechas. Y ahora sí, vamos a celebrar la fiesta. ¡Y nuestro favor no lo voy a conocer! ¡Tres, dos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Ha llegado el momento que todos nuestros amiguitos han estado esperando! Y es que esta estilista reconocida ante toda España, Francesca Trevino de la Cataluña, ha hecho el votador. ¡Y con ustedes, Ángel Moreno! ¡Eso, Irelia! ¿Qué tal esa que ha quedado, amiguitos? ¡Ay, súper chula y súper mono! ¡A ver sí! ¡Vamos a presentar a la segunda! ¡Que es... ¡Mía! ¡Pero, rosa! ¡La rosa! ¡Y con otra vez! ¡La fiesta! ¡Viva! Hola amiguitos, me llamo Francesca. Vengo de España y vivo en Sevilla Mis padres se conocieron en un bello crucero Ella española y a él un mexicano Y por eso me gusta la fiesta Bueno, muy pegante, me voy a hacer otro retoje de mi tinte morado que yo tengo abajo Pero bueno, ¡ahora sí! ¡Vámonos a seguir corriendo! ¡Uh! ¡Vamos a andar a jugar a la comida! ¡Mira! ¡Sí! ¡Vamos a poder esconder! ¡Eh! ¡Mía! ¡Sus vueltas! ¡Vamos! 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 ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya ni se encontró Mía! ¡Se va a visitar! ¿Están listos para ver nuestro nuevo look? ¡Pues lo van a ver! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Fuego visual, amiguitas! ¡Estamos bien contentos! ¡Sí! ¡A ver, Mía! Tú que vas a decir, mía mis amiguitos, ¿de qué colores? ¡Green! ¡Green! ¡Verde! ¿Y cómo es, Sheila? El mío es morado Y el mío es rosa ¡Estamos bien contentos! Te acüi? ¡Vamos! Este sí ¡Gracias! 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 Bueno amiguitos, espero que les haya gustado este vídeo. La verdad a mí me encantó porque, bueno, tuvimos muchos cambios. ¿Qué momento es? Es el tiempo de... ¡Los saluditos! Y bueno, vamos primero desde Youtube. Y para los primeros que nos comentó fue Ricardo Martínez, que nos dijo muy buenos videos. También a José Ramón, Natalia Contreras, Ricardo Gutiérrez, a Jimena Flores, Natalia Contreras, a Abril Sánchez, a Amit Vargas, Saray Martínez, Vanessa González. Y la última que dio nuestro vídeo es... ¡Randilla! Un beso y gracias por ver a Francesca y sus amigos. ¡Ay! También que no se me olvide Claudia y también a Daniel Ángulo. Te queremos muchísimo. Y ahora sí, el momento de Facebook. Aquí va a estar Facebook, pero que vayas y ahí comentes y compartas todas nuestras cosas. Diles tú. Tienes otro niño. Vanessa Guadalupe. Y Saray Martínez, que este es un especial porque su niño siempre comenta los vídeos y dice, yo quiero salir, mami. Y bueno, ya saben que vayan al Messenger de Francesca y sus amigos. Ahí es un poquito más fácil porque es Daniela Nicol, que es tu fan, y siempre ve tus vídeos. Así que, Saray Martínez, ya te mandamos saluditos y te queremos mucho, Nicol. Y un beso. Así que bueno, dale. Dale, comparte. Oye, Mía, ¿y tú a quién le quieres mandar saludos? A un fan. Ay, porque Mía tiene su club de fans, eh. Así que bueno, los queremos muchísimo. Dale. Dale, comparte. Y tú que no te comenta. Así es, porque cada vez somos muchos más. Te queremos muchísimo. Y sigue viendo Francesca y sus amigos. Amigos, todos los jueves en punto a las 3 de la tarde. Bye. Los quiero mucho y siempre los quedé. Y siempre voy a hacer vídeos. Adiós.